Tuvimos buena concurrencia, obviamente fue distribuida entre los tres horarios. Ahora tenemos el último horario de las 19 horas y fue público de interés según las charlas. La primera fue medidas preventivas generales y ahora la que hubo una importante concurrencia fue en los de ataques, abordajes sexuales en la vía pública. A las 19 horas vamos a tener lo que es un poco de robo, asalto a mano armada, comercios. ¿Cuáles son las problemáticas que ustedes ven en la zona que vienen creciendo a pasos agigantados? Nosotros vemos, es la modalidad de arrebatadores, los asaltos a mano armada, si bien no son tantos, pero los hay. Los robo a comercios y bueno, con preocupación vemos lo que es la modalidad de mal llamados motochorros, que son dos personas en una motocicleta que arrebatan la cartera de mujeres. Bueno, hemos visto casos que han arrastrado personas. ¿Quiénes brindan estas charlas? Digo, ustedes son personal vinculado a la fuerza de seguridad policial, han sido personal de la fuerza, ¿qué conocimientos tienen como para, de alguna manera, ser referentes en el tema? En el caso personal, yo soy comisario retirado de la Policía Federal Argentina. Hace un año y medio me retiré. Y Matías, que es el que está andando en este momento en la parte técnica, es ingeniero electrónico y es dueño de una empresa bastante prestigiosa, sobre alarma y sistema técnico, lo último que hay de punta, en lo que es prevención en comercios y domicilios. Nuestra entidad se llama Táctica Autoprotección Integrada, es una ONG y trabajamos de su forma gratuita para la gente. ¿Y este tipo de charlas la dan en distintos lugares? La damos, la dimos en Esperanza, la hemos dado en Tierra del Fuego, en bastantes distritos de Buenos Aires. Ahora, próximamente en agosto, estamos en Román, y creo, si no me equivoco, en San Javier, y tenemos la intención de cerrar un arreglo que tenemos con la gente de Rafaela. ¿Y gozan del apoyo popular, del apoyo de los gobiernos municipales, de los consejos? Los gobiernos, nos pasa que lo que nos ha pasado un poco es que más apoyo tenemos de los vecinos. En el caso de San Carlos Centro, la señora Maricel Donet y su marido, junto con las autoridades de la Asociación Italiana, fueron los que nos convocaron. Es normal que exista cierta reticencia en las autoridades, a la hora de la temática, porque por ahí tienen el temor de que nosotros asustemos a la gente, y demás, los que después concurren a la charla se dan cuenta. En otros años, 22 años, por ahí nos llaman directamente a la autoridad, porque se dan cuenta que no nuestro es únicamente medidas preventivas. ¿El objetivo de la charla es, digamos, dotar de herramientas necesarias a la gente para que esté informada sobre cuáles son los modus operandi delictivos, o también comercializar alarmas, que es lo que hace su socio? No, en el caso nuestro es conocer las modalidades delictivas, en el caso mío, mostrar las modalidades delictivas, porque la gente no puede prevenir lo que no conoce, o sea, que sepa lo que pasa en las grandes ciudades, como Córdoba, Santa Fe, como Rosario, como Buenos Aires. Y en el caso de Matías, no, no es comercializar, lo que hace él es explicar con todos los elementos que trae de su empresa toda la tecnología existente, y vos fijate que son pocas las empresas que en forma gratuita dan asesoramiento de sistemas de emergencias, inclusive él habla de incendios, inundaciones, y un poco asesorar a la gente sobre qué es lo que conviene tener. Pero en ningún momento Matías ofrece su producto. Muchas gracias, comisario. A ustedes y a todos los San Carlos por haber venido.